El verdadero valor a toda nuestra sesión. Entonces, los invito a compartir sus experiencias, a participar y a dejarnos las preguntas que, pues, tengamos en mente, ¿no? Les explico un poquito antes de iniciar cómo llevo las dinámicas de las clases. Hacemos una parte de revisión teórica, ¿sí? Hacemos una parte de revisión teórica con la presentación de las diapositivas. Y en ciertos momentos de la clase vamos haciendo pausas que los llamamos preguntas, respuestas y experiencias y paramos para hacer preguntas que yo los voy leyendo o en el chat, ¿sí? O en el chat o voy estando atenta a las manitos levantadas, ¿sí? Si en algún momento de la sesión se me apaga la cámara, se me desconecto, no sé si me desconecto, dejan de ver las diapositivas, no estoy compartiendo o algo así, al toque levantamos, abrimos el micro y me dicen, no estamos compartiendo, no estamos viendo el inconveniente que podamos tener, ¿sí? Bien, sin más, entonces voy a compartirles la pantalla y me validan si se ve todo correctamente. Como ya me presentan, mi nombre es Sofía y estoy a cargo del curso, del dictado del curso, ¿no? Del dictado del curso estas dos semanas que vienen. A ver. Ayúdenme a validar si se ve la pantalla. Sí. Perfecto. Bien, entonces arrancamos con nuestro curso. Muchas gracias. Nosotros vamos a llevar el curso de asistente de logística y almacenes, ¿sí? Ahora, ya de inicio, la logística es bastante amplia. Muchas veces se entiende como logística la parte de compras, ¿sí? La reducimos a compras. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos en la logística distintos eslabones que hacen que completen todo su real ser, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la parte de aprovisionamiento, tenemos la gestión de nuestros proveedores que son tan importantes en nuestra gestión logística en general. Tenemos nuestra gestión de almacén, inventarios, nuestra gestión de distribución, gestión de transporte, ¿sí? Entonces, en este curso en especial, en este curso, hacemos una revisión completa a cada uno de los eslabones de las cadenas, de la cadena, perdón, cada uno de los eslabones de la cadena logística, ¿sí? Que nos ayuda a lograr comprender que la logística no solo es compras, ¿sí? Entonces, en esta sesión vamos a tocar el tema de gestión de aprovisionamiento, que de alguna manera es el inicio de nuestra cadena logística, ¿sí? ¿Cuál es entonces el objetivo del curso que vamos a llevar? Primero, que nos podamos capacitar en diversos temas que engloba todo el mundo de la logística, ¿sí? En todos los eslabones. Y que podamos, al término del curso, salir y decir, no, posiblemente no soy del área de logística, soy del área, sí, arreglo del departamento de logística y soy del área de aprovisionamiento, ¿no? Yo me llamo área de compras, yo me llamo área de almacén, ¿no? Vamos a ofrecer herramientas necesarias que sean importantes para la toma de diversas decisiones, para la toma de diversas decisiones que se nos dan día a día, ¿no? En el operar diario en nuestros centros de trabajo. O en nuestros emprendimientos, probablemente en nuestros negocios que estamos poniendo. Recordemos que la logística está presente en todos los rubros y en todo tipo de negocio. Está la logística y nosotros tenemos que saber llevarla desde el principio bastante ordenada, ¿sí? Y vamos a transmitir conocimiento, experiencias que nos van a permitir dar soporte a las actividades que hagamos diariamente. El temario ya lo revisaron con nuestra coordinadora, así que arrancamos con nuestra clase. Vamos a hacer una pequeña revisión, ¿sí? ¿A qué es cadena de suministros? ¿Qué es cadena logística? A ver, perdóname, cadena de suministros, ¿qué es cadena logística? Y pasamos a nuestra clase de EO, ¿sí? Bien, ¿qué es la cadena de suministros? La cadena de suministros es el conjunto de actividades, instalaciones, medios de distribución, etcétera, todos los demás componentes que se involucran desde que yo hago el requerimiento de una materia prima hasta que le entrego a mi cliente final, ¿sí? Y la cadena logística viene a ser columna vertebral de la cadena de suministros. La cadena de suministros no es igual a la cadena logística. Igual de importantes sí tienen alta importancia, ¿no? La cadena logística es la columna vertebral de la cadena de suministros. Si la cadena logística no existiera, la cadena de suministros tampoco, ¿no? Porque es parte fundamental. Entonces, ya que hay algo muy importante, la cadena de suministros, ¿sí? ¿Cuáles son las dos grandes diferencias que tenemos cuando hablamos de cadena logística y cadena de suministros? Que la cadena logística, ¿sí? Va desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega final al cliente, ¿no? Sin embargo, toma hincapié a nuestro análisis de proveedores, ¿sí? Toma hincapié a los análisis de inventarios, todo aquello que involucre para nuestra decisión de compras, ¿sí? Sin embargo, la cadena de suministros hace el requerimiento de materia prima y no hace hincapié a analizar nuestros proveedores, nuestros almacenes, cómo va en nuestras existencias, nuestros inventarios, ¿no? Sí ve la eficiencia de, ¿no? Sin embargo, no un análisis minucioso. Esa en comparación de cadena logística y cadena de suministros. Pero acá hay algo muy importante. La cadena de suministros trata dos temas altamente relevantes para el funcionamiento de cualquier empresa. Que la cadena logística no los toca a profundidad. ¿Cuáles son? Son la producción y el servicio de atención al cliente. La cadena de suministros realiza un análisis minucioso, ¿sí? Realiza un análisis minucioso a nuestra producción, fabricación, transformación, ¿sí? Realiza un análisis minucioso. Que esto hace, que esto nos ayuda, que esto hace, ¿no? Que esto hace que se pueda mejorar la eficiencia de nuestra producción. Sin embargo, la cadena logística no hace un análisis a nuestra producción, ni a los indicadores, ni ratios, nada. Lo que hace es tomar información de producción, eso sí, ¿no? ¿Cuánto vas a necesitar para producir? ¿Cuánto de materia prima necesitas? ¿Cuál es tu cantidad? ¿Cuánto compraste antes? O sea, es ese tipo de análisis, pero no un análisis minucioso a su cadena de, a su proceso de fabricación, ¿sí? No un análisis minucioso. ¿Cuál es la otra diferencia? La otra diferencia es que la cadena de suministros, ¿sí? Se enfoca en el servicio de atención al cliente, haciendo un análisis directo del servicio de atención al cliente. Sin embargo, la cadena logística no lo maneja de esa manera, ¿sí? La cadena logística, si le interesa llegar al cliente, bien en términos de oportunidad y en términos de calidad, sin embargo, no se detiene a revisar indicadores del servicio de atención al cliente, ¿sí? Entonces, esas son las dos principales diferencias que tenemos entre cadena de suministros y cadena logística. Es importante que los conozcamos antes de iniciar nuestro curso. Nosotros manejamos otro curso en el que ahondamos y revisamos muy, muy de lleno la cadena de suministros y la cadena logística. Sin embargo, ahora, donde nos vamos a enfocar es a cada eslabón de la cadena logística, ¿sí? Pero también es importante que podamos conocer estas definiciones. Esta es una cadena de suministros. La materia prima, que es la solicita el cliente interno, llega a nuestro proceso de producción, transporte logística, a las agencias o almacenes, bodegas, y pasa al punto de venta, ¿sí? Donde se realizará la facturación, ¿sí? Y luego se realizará la distribución y la entrega. La cadena de suministros, ¿cuáles son sus fuertes y dónde presta bastante atención, mayor interés? En la producción y en la distribución y entregas, ¿sí? ¿Correcto? Bien, ¿cuáles son los elementos claves de nuestra cadena de suministros? ¿Sí? Primero, la supervisión, que vendría a ser toda la parte de compras o aprovisionamiento, ¿no? Que quien profundiza en ello es la cadena logística. Y es de donde se obtienen las materias primas. Otro elemento importante es la fabricación de productos, la producción, la distribución y transporte y la entrega total. ¿Sí? Bien. Antes de continuar con el curso, vamos a hacer nuestra primera pausa, en la que me gustaría saber si tenemos alguna duda entre cadena logística y cadena de suministros. Gracias. Todo claro, perfecto. Entonces, continuamos con nuestra presentación. Uy, uy, sí, le va a encargar un compañero. Ya. Continuamos con nuestra presentación. Bien. La gestión de compras. ¿Sí? Vamos a revisar qué es la gestión de compras. Nuestro curso, nuestra sesión el día de hoy es gestión de aprovisionamiento. ¿Es igual a la gestión de compras? Tienen similitudes. Una es parte de la otra. Sin embargo, no son iguales. No es lo mismo. Y vemos conveniente poder aclarar a todo el equipo que está conectado, poder aclarar qué es nuestra gestión de compras, para luego revisar qué viene a ser nuestra gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? Entonces, nuestra gestión de compras, una gestión un tanto más operativa que la gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? Es importante, importantísima, fundamental para el funcionamiento de nuestras operaciones. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que verla como una acción un tanto más operativa. ¿Sí? Seguimos. El departamento de compras es el encargado de efectuar las labores para adquirir productos y gestionar servicios. ¿Sí? Para adquirir productos y gestionar... Sí, perdónenme. Y gestionar servicios. ¿Sí? La gestión de compras realiza las funciones de procesar las solicitudes recibidas para adquirir los materiales necesarios. ¿Sí? Es decir, realiza la operación de adquisición. Dentro de la operación de adquisición no solo es comprarle al primero que nos toca la puerta, ¿no? Nosotros vamos a tener una sesión en la que vamos a conversar ampliamente sobre gestión de proveedores. Sin embargo, es importante saber que no les compramos, no tomamos la decisión con la primera empresa que nos toca la puerta. ¿Es probable que al final terminemos trabajando con la primera empresa que nos toca la puerta? Puede suceder, sí, por supuesto. Pero tenemos que tener un abanico de opciones en donde podamos evaluar para tomar la mejor decisión. ¿Sí? Entonces, el departamento de compras hace la acción de adquirir. Sin embargo, para esta acción de adquirir, lo que realiza es la búsqueda de proveedores. ¿Sí? Es la búsqueda de proveedores. ¿Qué están aptos para poder satisfacer? Los requerimientos del cliente interno o del área usuaria. ¿Sí? Y gestiona las operaciones destinadas al suministro físico de los materiales. Ahora, antes de seguir, ¿qué es cliente interno o usuaria? Es el que nos hace la solicitud cuando nosotros estamos en el área de compras o en el área de aprovisionamiento. ¿Sí? En adelante lo vamos a llamar mucho cliente interno o área usuaria. Cliente interno o área usuaria. ¿Sí? Vamos a escuchar mucho esa frase. ¿Sí? Seguimos entonces. ¿Qué involucra la gestión de compras? ¿Sí? La gestión de compras tiene algunos puntos que involucra, otros que controla y otros de los que depende. ¿Sí? Involucra a quiénes? A nuestros proveedores. Los proveedores tienen que ser vistos, tienen que verse como nuestros socios estratégicos. ¿Sí? Son nuestros socios estratégicos. Tienen que verse como nuestros socios estratégicos. Responder a las exigencias de la demanda de los clientes. ¿Por qué? Porque vamos a estar preparados para existencias que sean, ¿sí? Las usuales, las rutinarias. ¿No es cierto? Siguiente. Buscar alianzas estratégicas con proveedores. ¿Sí? Y eso es donde nosotros tenemos que apuntar analizando nuestra gestión de aprovisionamiento. Porque el proveedor es nuestro socio de negocios. ¿Sí? Siguiente. Anticipar posibles impactos generados por cambios de precios o flujos de materiales. Y eso lo vamos a analizar cuando nosotros estemos analizando nuestra demanda. ¿Sí? Cuando estemos analizando nuestra proyección de demanda. Siguiente. Determinar un programa de mejoramiento continuo que se encargue de evaluar permanentemente a los proveedores en cuanto a calidad, servicio y precio. Quiere decir la evaluación constante de los proveedores. ¿Sí? Minimizar los riesgos por daños, pérdidas y obsolescencia de los productos. Esto es lo que les mencionaba. ¿No? El tener la capacidad de poder ingresar al almacén y decir, oye, esto ya no sirve, tenemos que desecharlo. Esto es obsoleto, tenemos que desecharlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de la gestión de aprovisionamiento? Las funciones son calcular las necesidades. Primero. ¿Por qué? Para ver el consumo, el reemplazo, el stock de seguridad y todos los proyectos nuevos que podamos tener. Planear la adquisición. Evaluar las cantidades, las fechas, el presupuesto. ¿Sí? Cumplir sobre todo en términos de oportunidad con lo que requiere el cliente. Es decir, entregarle justo a tiempo cuando lo necesita. Hacer seguimiento. ¿Sí? Asegurar la recepción y verificar la cantidad de los materiales. Y mantener la información técnica actualizada. Buscar productos. Es decir, una búsqueda constante de proveedores. Y no solo buscarlos, sino analizarlos, evaluarlos. ¿Sí? Siguiente. Comprar o adquirir. Mantener continuidad de abastecimiento. Pagar y negociar precios justos. Negociar términos de pago. Asegurar la calidad. Buscar proveedores alternativos. Cuando nosotros toquemos nuestra gestión de proveedores, vamos a analizar no solamente los proveedores principales que tenemos en nuestro catálogo de proveedores, sino que tenemos que tener registrados proveedores sustitutos. Porque si el proveedor principal no me pudo atender, yo puedo buscar a mis dos siguientes proveedores alternativos. ¿Sí? Vender o desechar los productos obsoletos. Estudiar con anticipación el mercado para estar listo a qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a comprar. ¿No? Y evaluar a los proveedores. Siguiente. Políticas de compra. ¿Sí? Criterios generados. ¿Qué son las políticas de compra? Son los criterios que se generan en cualquier proceso de adquisición. En los que colocamos todos los valores, principios y las pautas, ¿sí? Para que nos ayuden a tomar las decisiones. Por ejemplo, voy a comprar para dos meses. ¿No? Por ejemplo, mis compras tienen un tiempo de pedido con anticipación. ¿No? ¿A cuánto antes me deberían hacer un pedido? ¿Cuánto tengo yo de tiempo para, podemos mencionar plazos en la política? Correcto. Correcto. Podemos mencionar plazos. ¿Sí? Ahora, compras y aprovisionamiento no es lo mismo. Compras es más técnico, es más la operación. Y aprovisionamiento es mucho más estratégico. ¿Sí? ¿Qué nos permite el aprovisionamiento? El aprovisionamiento nos permite predecir necesidades con todo el análisis de la demanda que hemos revisado, ¿sí? Planificar y gestionar las compras. Mantener inventarios bajos. Gestionar stocks. Mantener información de inventarios fiable, ¿sí? Y que esté constantemente actualizada. Este tema de mantener inventarios fiables es primordial porque sabemos que es punto clave para nuestra toma de decisiones. ¿Sí? Y colaborar con el departamento de compras. Porque todos tienen que ver con el departamento de compras. Todos. ¿Sí? Siguiente, compras. Localizar proveedores adecuados. Garantizar la calidad de los materiales suministrados. Establecer políticas encaminadas a disponer de los materiales justo a tiempo. Estandarizar al máximo los materiales para reducir el costo de los mismos. Colaborar con el resto de departamentos de la empresa. Nos quedamos, seguimos. Aprovisionamiento. Abastecer la cadena de suministros. Abastecer con precisión la variedad, cantidad, el tiempo requerido por la cadena de suministros. Vigilar el ciclo de vida de los productos. Comprar, almacenar y gestionar. Y compras, satisfacer los requerimientos del negocio. Garantizar el valor de la inversión. ¿Sí? Garantizar el valor de la inversión. Formular presupuestos de compras. Negociar y contratar con los mejores proveedores del mercado. ¿Sí? Una cosa es contactar al proveedor y cerrar una compra. Y otra cosa es gestionar los proveedores. ¿Sí? Eso es muy importante. Tenemos que tenerlo muy, muy en consideración. Ahora, ¿qué tipos de cadenas de suministros tenemos? ¿Sí? Primero es la cadena de suministros y luego vamos a revisar nuestras cadenas logísticas. Esta parte de cadena de suministro es más para que tengamos un conocimiento general de qué es lo que tenemos. Tenemos la cadena de suministros tradicional. En esta cadena de suministros tradicional no tenemos, en verdad, buenos resultados. ¿Sí? Porque no existe una comunicación interna entre las áreas. No existe una gestión de la cadena de suministros como actualmente se maneja. ¿Sí? Luego tenemos la cadena de suministros directa. Que es directa, como su nombre lo dice, porque involucra un comprador, un vendedor y el proveedor. Es decir, yo compro y la entrego. Esa es mi cadena de suministros. No hago un proceso de transformación. ¿Sí? La estratégica. Esta consiste más en planificar y distribuir la logística de forma óptima en función de la ubicación de quien recibe la mercadería. ¿Sí? Toma bastante tiempo trabajar una cadena de suministros estratégica. Toma mayor tiempo. Sin embargo, es mucho más... Podemos evitar errores a diferencia de la cadena tradicional. ¿Sí? La cadena de suministros compartida. Que hace uso de este tipo de cadena de suministros cuando las diferentes partes que intervienen en una fabricación pueden realizar los suministros de distintos fuentes y se ponen de acuerdo. ¿Sí? Luego tenemos la cadena sincronizada. Las cadenas de producción sincronizadas se utilizan cuando se trabaja con grandes volúmenes de demanda. ¿Sí? Y requiere que la información sea muy clara, muy directa, constantemente. Luego tenemos la cadena de suministros compleja. Vamos a revisar el caso McDonald's, una cadena de suministros sostenible. Que esta cadena de suministros, McDonald's, una cadena de suministros sostenible, es una cadena de suministros compleja. Es un caso Harvard que vamos a revisar en nuestra sesión número 6. Nuestra coordinadora nos va a ayudar en hacerlo llegar para que ustedes ya lo puedan ir leyendo. Porque en la solución, en la sesión número 6, yo voy a estar escuchando y todos vamos a resolver el caso. ¿Sí? Es importante que lo podamos leer. Bien. Entonces, la compleja es cuando son compañías muy grandes, ¿sí? Empresas grandes y que tienen distintos productos. Y los proveedores tienen formas diversas de poder abastecerse, ¿no? Ahora vamos a analizar las cadenas logísticas, ¿sí? Tenemos tres cadenas logísticas. Primero, la cadena logística de empresas industriales, que es la producción a gran escala. Esta producción a gran escala tiene que ver mucho con la planificación, ¿sí? Y tenemos que ver el funcionamiento eficiente para abastecer correctamente las líneas de producción. ¿Sí? ¿Qué ejemplos podemos tener? Por ejemplo, Bacus es una cadena a gran escala. ¿Sí? También tenemos cadenas logísticas de empresas comerciales, que estas tienen una cadena de suministros directa, ¿correcto? Entonces, la cadena de logística de empresas comerciales, como su nombre lo dice, es una transacción de compra-venta. ¿Qué tipo de empresas podemos ver en cadenas logísticas de empresas comerciales? Podemos ver las empresas, por ejemplo, de importaciones. Yo tengo un cliente al que le hago una compra, ¿sí? Al que le hago una compra a un proveedor, que mi proveedor es china. Entonces, yo empresa, ¿sí? ¿Qué empresa real? Sol Global se llama, una empresa que yo conozco, ¿no? Sol Global le compra a un proveedor que está en China y luego le entrega el producto a su cliente. Tiene diversos clientes a los que les vende en gran escala, ¿no? Es decir, en cantidad a un precio menor. Ese es un tipo de cadena logística directa. Compro y vendo. Esta empresa Sol Global que les menciono, tiene un proceso de producción, tiene una planta, no tiene ello, ¿no? No tiene ello, pero sí aplica una cadena de suministros, ¿verdad? Luego tenemos la cadena logística de compañías de servicio. Se puede decir, en servicios no hay logística. Por supuesto que hay logística. En la cadena logística de compañías de servicios también se involucra la logística. Se involucra desde que toman el servicio y ese servicio implica la atención. Si es de turismo, tengo un vehículo que tengo que darle mantenimiento, ¿no? Comprarle sus repuestos. Tiene que ver con el servicio de turismo, por ejemplo. Coordinar los viajes. Esa coordinación es coordinación con otros proveedores de servicios también, pero son proveedores. Hay una gestión, ¿no? Esa es una cadena logística de compañías de servicio. Es importante que las conozcamos, ¿sí? Las cadenas logísticas son tres. Industriales, comerciales y de servicios. Todos tienen logística. Si nosotros nos especializamos en la parte de logística, estamos con un plus adelante, porque tenemos campo de acción en todo tipo de empresas, ¿sí? Todas tienen sus particularidades. Sin embargo, el deber ser viene a ser el mismo, ¿sí? Y en este curso vamos a revisar de cada eslabón de la cadena logística, cómo funciona. ¿Sí? Ahora, existen etapas en la cadena logística. Es importante que las conozcamos. Primero, el diseñar una planificación logística que tenga en cuenta la rotación de los productos, ¿sí? Las referencias almacenadas o la estrategia de almacenamiento y preparación de pedidos. El registro, recepción de mercaderías en mi gestión de almacén, ¿sí? Gestión de las ubicaciones en los almacenes. Cuando llega un producto a los almacenes, tenemos que asignarles unas ubicaciones especiales para que puedan ingresar. ¿Sí? Transporte interno de las mercancías centrales. Que todos estos puntos los vamos a revisar en todo nuestro curso, ¿sí? Coordinación en la fase de preparación de pedidos. Por ejemplo, el picking y el packaging. El picking es el traslado y el packaging tiene que ver con el embalaje y la embolta, ¿sí? Luego tenemos la manipulación de mercancía mediante equipos que sean automatizados o no automatizados dentro de nuestro almacén. Y la organización de los expedientes y envíos de mercancía hasta el punto de venta del cliente. Que como logística nos encargamos que lleguen a tiempo, ¿sí? Pero, nos encargamos que lleguen a tiempo, pero no le hacemos un análisis minucioso del servicio de atención al cliente. Recuerden que ello lo hace la cadena de suministros, ¿sí? Bien, con ello hemos concluido nuestra primera sesión. Sí, hemos concluido nuestra primera sesión. Vamos a pasar a preguntas-respuestas. A ver si tenemos alguna pregunta que por ahí se me quedó pendiente de dar respuesta. ¿Sí? No terminó la clase. Les pido mil disculpas, no va a volver a suceder eso. No va a volver a suceder esa demora, ¿sí? Bien, nos quedamos en general, ¿no? Si quieres aplicar economías de escala en una, en el sector retail, como no es un producto perecedero, puedes comprar a mayor cantidad y obtener un mejor precio. Esto defínelo en tu política de compras, ¿sí? Para no generar un sobreestado. Bien, señores, hemos llegado entonces ahora sí al final de nuestra clase, ¿sí? Ya los minutos a nuestra coordinadora se los he dado antes, ¿sí? Les pido las disculpas nuevamente. Espero que la clase haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por su participación y muchas gracias a ustedes participantes por la comprensión en mi ausencia y muchas gracias a la coordinadora con quien ya trabajo algunos cursos y me paso esto. Por favor, mil gracias, ¿sí? Sí, muchísimas gracias. Si tenemos alguna consulta, estoy aquí, presta para poder responderla. Muchas gracias, le doy entonces el pase a nuestra coordinadora por si tiene alguna indicación para el tema.